Este viernes se cumplieron 12 días del paro de labores que mantienen trabajadores administrativos y personal de base y confianza de la Secretaría de Educación, quienes solicitan el pago del bono de bienestar, el cual debieron cobrar desde finales de 2023, así como la nivelación de sueldos. Pese a que han entablado mesas de negociación, el personal no ha logrado llegar a un acuerdo con las autoridades, por lo que han incrementado sus acciones de protesta con la toma de instituciones y una marcha que se realizó este viernes de la Secretaría de Educación hacia Palacio de Gobierno. Mire, llevamos ya 12 días con el día de hoy. El maestro Pablo Velázquez, habíamos entablado una mesa de diálogo el pasado 29 de enero, el lunes. Él la rompió levantándose de una manera grosera y dejando parado al subsecretario de Gobierno. No tuvo ni tantito respeto ante la jerarquía que maneja el subsecretario y mucho menos un respeto al personal adscrito a la Secretaría de Educación. Él solamente se levantó y dijo, no vamos a llegar a nada, la Secretaría de Educación no les puede firmar nada y no les va a dar nada. Se levantó de donde estábamos en la mesa y se retiró, dejándonos ahí sin ningún arreglo. Él lo que quiere es que nos levantemos, pero tampoco quiere comprometerse y garantizar ahora sí que a mis compañeros. Aunque existe una promesa de pago del bono bienestar para el próximo 29 de febrero, los trabajadores no tienen la certeza de que se cumple este acuerdo, pues anteriormente les habrían dado fecha para depositarles y la Secretaría de Educación no cumplió con lo acordado. Mire, lo que él nos dijo el mismo lunes es que el pago puede ser el 29, no nos quiere dar cantidades ni cuánto es respetando lo que se le dio al federal. Nosotros, ahora sí, por nuestra nivelación en la que estamos, nos tocaría más. Ellos no quieren comprometerse con nosotros, tampoco nos quieren hablar, nos dijeron que nos van a dar el bono, pero no va a ir ya incrementado en el salario, seguiremos ganando lo mismo. Y por derecho a lo que dijo el presidente de la república es que al momento de que se dé el bono se tiene que ver reflejado en el salario, donde no puede haber un personal administrativo ganando menor a 16 mil pesos y ellos no lo quieren dar porque dicen que no está. El personal en huelga también denunció que como medida de presión, la Secretaría de Educación ha enviado oficios para que se les levanten actas administrativas por no acudir a sus centros laborales. Además, informaron que hay maestros de diferentes zonas que también los están respaldando. Ya el maestro Pablo Velázquez ya bajó oficios mandando a que ya se les haga, levante acta administrativa a los compañeros. Cuando la mesa de diálogo la rompió él, no nosotros. Como nosotros hemos estado en sus movimientos, en su lucha de ellos, hoy los docentes se están sumando con nosotros y nos están apoyando. El caso es de Tapachula, el caso es de aquí del maestro. Ayer tuvimos una plática con el maestro Obed, secretario de la sección 40, y sumó ahora sí que la lucha con nosotros se suma también con nosotros a entablar el diálogo. Es un decreto, se fue manifestado por el presidente de la república el 15 de mayo y fue bajo decreto en el periódico oficial el 19 de julio. El gobierno federal ya envió el dinero para ustedes. Pues tuvimos una plática allá en la Ciudad de México y allá nos indican que sí, de hecho tenemos los oficios porque hemos estado caminando en busca de, y como aquí las autoridades educativas no se manifiestan y no quieren entablar una plática con nosotros, por esas razones que empezamos a ver y pues los trabajadores administrativos dijeron que nos fuéramos a paro. Con imágenes de Christopher Kanter, para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.